Con la música del pueblo, estamos a Toda Máquina Me buscan parche a calazas, soy hija de un traficante Conozco bien las movidas, me crié entre la mafia grande De la mejor mercancía, me enseñó a vender mi padre Cuando cumplí los quince años, no me hicieron quinceañera Me heredaron un negocio, que buen billete me diera Celular y también viper, para que todo atendiera Los amigos de mi padre, me enseñaron a tirar Me querían bien preparada, soy primera al disparar Las cachas de mi pistola, de buen oro han de brillar Borro el negocio completo, tengo siembras en Jalisco Laboratorio en Sonora, distribuidores al brinco Mis manos no tocan nada, mi triunfo se mira limpio Y también las mujeres pueden plebes En pura troca del año, ese es lo que me paseo Me doy de todos los gustos, según como yo tanteo Y trabajo muy derecho, por eso a nadie transeo Por ahí dicen más de cuatro que un día me van a robar El que sea ni menos sabe, con qué gente va a topar Siempre cargo a mis guaruras, para el que le quiera entrar Como una potranca fina, soy coqueta y presumida De las obras que les dejo, disfrutan mis enemigas No ha habido hombre que me aguante, mi rienda ni mi guarida En el famoso parral, el farallón y la sierra También allá en el rodeo, me conocen donde quiera Por ahí nos estamos viendo, linda raza periquera Conocen profesor Jalisco Tú, 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 tú Tú, 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 tú Uplamá